Hola charquitos, que tal estáis? Nos encontramos en cúmulos de Guareira Draga para hacer un logro pionero que se encuentra en el lago y la cosa es que si ya habéis ido y habéis hablado con la puerta tenéis que volver al punto de ruta de Travelen y hablar con el char que se encuentra aquí pero bueno, yo lo hago desde el principio para que veáis como funciona y luego regresamos, que no pasa nada para activar este mini puzle, lo que hacemos es acercarnos a la puerta una vez aquí pues nos dice que tenemos que ir a buscar al señor este arriba, que es justo aquí en teoría, ahora después de hablar con la puerta interactuar con la puerta, como queráis venimos aquí y hablamos con él ahora sí leemos todo y hablamos con él bueno, básicamente como que lo engañamos y nos vemos en el próximo vídeo Gracias por ver el video. 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 Date prisa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale, vale. 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 ¿Qué hace falta? Tengo que abrir las palancas. Aquí tenemos una. Aquí tenemos una. Aquí. Aquí tenemos otra. Y ahora. Y ahora nos vamos a ir. A la de arriba. Por aquí. ¿Qué pasa? Joder. Ahora. Ya está. ¿Qué dices? Me falta una. ¿Qué puerta? Cuatro palancas. Esa. Esa. Aquella. Esa. 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 Sí. Ah, vale. Sí. Estaba en ese lado. No me acordaba. Uf. Mierda. Me he quedado sin. Es que no veo nada, ¿eh? Aquí está Bueno Ahora La tenía debajo y no me acordaba Vale, ya están todas abiertas Y esto sería el final Por último saldría el boss Este de aquí Vale Pues ya hemos matado al bicho este Yo como siempre Pisoteándolo todo Y ya está Pues ya está El pionero ya lo hemos acabado Ha sido un poco tedioso La zona de las antorchas Pero bueno Por lo demás ya está bien Así que nada Un saludo a todos Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Gracias!